continuamos ahora vamos a importar dos objetos que tenemos que utilizar para nuestro dashboard y que no viene por defecto en la configuración inicial de power bi vale uno de ellos va a ser un objeto que nos va a permitir hacer el gráfico para reflejar flujos de mercancías o capitales vale vamos a ver cómo lo podemos hacer es decir vamos a descargar el objeto que nos sirve para hacer este de aquí vale este objeto de aquí bueno si habéis visto algún vídeo mío más de power bi nos hemos descargado objetos que no vienen aquí en la configuración por defecto de power bi hay y para ello lo que vamos a hacer es irnos aquí a la pestaña al icono de informe y dentro del icono de informe tenemos aquí en la pestaña visualizaciones una serie de objetos que vienen por defecto lo que vamos a hacer es importarlo vale uno nuevo entonces para ello nos vamos aquí a los tres puntitos le decimos que queremos obtener más objetos visuales y le vamos a decir vale tenemos que iniciar tenemos que iniciar la sesión una vez que iniciéis sesión nos aparecerá esta pantalla de objetos visuales de power bi y entonces aquí le dais a buscar y le vas a dar a buscar flow map vale y este de aquí es el que no vamos a descargar vale yo ya le tengo descargado que sería este de aquí entonces le decís agregar y ya está vale nos tiene que dar problema aparecería aquí vale y lo que vamos a hacer es ir montando vale y ahora lo que vamos a hacer es descargar el que nos falta vale nos falta otro más otro más que para lo que sirve es para imágenes interactivas vale imágenes que a medida que yo voy a aplicar los segmentadores me vaya cambiando la imagen que sería el objeto que vamos a utilizar para que nos cambie el mapa del país del cual estamos realizando el análisis vale entonces lo mismo nos vamos aquí a los tres puntitos obtener más objetos visuales y aquí le vamos a decir y magic y vamos a elegir este de aquí y magic by cloud scope vale este de aquí es el que no vamos a descargar le decís agregar y una vez que lo tengáis tiene que aparecer un iconito como este de aquí vale bueno ya sí que lo tenemos todo hemos importado la información desde excel hemos creado la vinculación entre nuestros datos hemos creado unas medidas muy sencillitas hemos importado dos objetos nuevos el gráfico y uno para que nos permita utilizar imágenes interactivas ya lo que vamos a hacer ya es crear nuestro dashboard vale entonces para crear nuestro dashboard vamos a utilizar a segmentadores con imágenes vamos a utilizar matrices etiquetas gráficos de barras por lo que vamos a ello lo primero que vamos a hacer es insertar aquí el título vale análisis de exportaciones entre países vale entonces lo primero que vamos a hacer es elegir el tema que queremos utilizar vale el tema al igual que en excel tenemos una serie de temas preconfigurados pues aquí tenemos unos temas que para lo que nos sirve es pues para darle un una imagen o una gama de tonos a nuestro a nuestro dashboard vale entonces vamos a utilizar el mismo que yo he utilizado aquí vale y nos vamos al que estamos realizando vale me iría aquí a ver le voy a seleccionar y vamos a elegir este de aquí de innovación vale aquí está ese es el que vamos a utilizar entonces lo primero que vamos a hacer es insertar el título de nuestro de nuestro de nuestro dashboard vale para que vamos a hacer insertar un cuadro de texto y vamos a poner dashboard para análisis de exportaciones que la derecha un poquito y modificó el tamaño de lo centro negrita y aquí le voy a poner un tono como éste ahí está vamos a insertar el objeto que nos sirva para hacer el mapa entonces para ello elegimos pinchamos en una zona en blanco que no tengamos nada de nuestro dashboard nos vamos aquí flow map y aquí nos aparece el objeto que acabamos de descargar uno de ellos vale entonces siempre que utilizamos un objeto como os he comentado en vídeos anteriores míos justo debajo tres iconos vale el primero de ellos para ubicar los campos con la información el siguiente el rodillo para el formato para el diseño y luego otro que es analytics que no está disponible para todos los objetos ya ha habido alguno que sí que explicado tengo algo más de información que voy a subir también con analitis que me parece una herramienta bastante interesante vale entonces bueno en el que estamos ahora mismo lo primero ubicamos los campos con la información que me dice si es un objeto que para lo que va a servir es para reflejar flujos económicos o de mercancías en un mapa tendrá que tener un punto de origen y un punto de destino vale pues yo me voy a ir aquí a mis tablas de datos voy a elegir el campo que se llama país de origen como punto de origen y el campo que se llama país destino como punto de destino y ya está vale esto ya va tomando forma vale después en white lo que voy a hacer es incluir el campo que contiene el valor que va a servir para darle mayor grosor o menor grosor a cada una de las líneas vale entonces para ello voy a elegir el de ventas totales aquí vale y después de momento me aparecen todos con el mismo color pero realmente yo comercio hizo dos productos vino y cerveza por lo tanto quiero que me aparezcan líneas de color diferente para facilitar mi análisis por lo tanto me voy a coger el campo producto y me lo voy a llevar aquí a color vale vale daros cuenta también que aquí hay más campos vale origen latitud origen longitud vale para poder hacer un origen y un destino mucho más minucioso vale yo elegido solamente países pero como veis está pensado para ser bastante minuciosos con el análisis con el análisis vale entonces una vez que lo he insertado yo sigo analizando un poquito más esto lo voy a hacer un poquito más grande vale vale entonces una vez que he ubicado ya los los campos tengo otro icono importante que es el del formato vale entonces vamos a darle un poquito de formato a este objeto aquí en visual style tenemos diferentes tipos vale tenemos línea recta línea de flujo o aquí una que con inclinaciones vale con con duración entonces vamos a coger esta de flow vale en color aquí podemos utilizar diferentes colores para mostrar diferentes datos económicos en nuestro mapa vale yo por ejemplo el vino voy a utilizar el color blanco y cerveza voy a utilizar un color como este de aquí por ejemplo vale entonces ya tengo diferente información mostrada vale vale en map control aquí tengo diferentes tipos de mapas este es el que yo tengo en el que tengo de modelo aérea al grey bueno aquí podéis ir probando vale dark light ident bueno vamos a utilizar el que tengo en el modelo que sería este de aquí vale luego ya tengo punto de origen y punto de destino vale cada línea se está representada en un color diferente si os dais cuenta aquí arriba aparece información y eso sirve para decirme la cuantía económica que refleja la línea en cada momento en función del grosor este grosor sería representaría una cuantía económica de 200.000 esta de aquí 400.000 y esta de aquí 600.000 vale por lo tanto a mayor grosor de la línea mayor transacción económica realizada vale bueno pues seguimos qué más tengo tengo aquí una matriz que me da información económica de mis transacciones vale países cerveza vino y el total vale pues elijo el objeto que sería este de aquí y como si ve que elijo un objeto los tres iconos vale campos diseño y analytics en filas que es lo que quiero en filas lo que quiero es el país de destino en columnas que es lo que quiero el producto y en valores que es lo que quiero las ventas totales ya tengo aquí mi matriz con la información esto lo vamos a hacer un poquito más pequeño así y esto no lo llevamos hacia la izquierda hacia la izquierda ahí está y ahí está vale si os dais cuenta los objetos son interactivos vale bueno seguimos adelante que más tengo tengo debajo una tarjeta que me dice el total vendido y luego debajo tengo otros dos objetos que me sirven para representar el porcentaje bueno pues vengo aquí le digo que quiero insertar una tarjeta y en la tarjeta lo que quiero son las ventas totales aquí está ventas totales vale y como siempre el rodillo para modificarlo un poquito tamaño del texto lo vamos a disminuir vale y en etiqueta también lo vamos a disminuir hay en 10 vale pues ya lo tenemos y debajo insertamos otras dos tarjetas esta de aquí con a ver a ver que veamos bien el nombre de las medidas eh ventas vino vale que aquí está lo vamos a poner aquí en pequeñito y lo modificamos con el rodillo vale etiqueta tamaño de texto etiqueta de datos lo vamos a disminuir vale aquí está y una vez que lo tenemos control c control v duplicamos y lo único que hacemos es cambiar y decirle que aquí en esta en lugar de ventas vino lo que queremos es ventas de cerveza ahí está ahí está y seguimos justo debajo tengo un gráfico de columnas vale que lo que me da es una comparativa por países vale de lo que ha vendido cada uno de en cada uno de los países de cerveza y de vino vale seleccionó el objeto como siempre vengo aquí a campos y aquí lo que voy a hacer es decirle código de país y le voy a decir que los valores tienen que ser las ventas totales y en leyenda lo que quiero es que me aparezca una barra por cada tipo de producto que yo vendo por lo tanto en leyenda voy a incluir producto vale de esta manera me sale me sale un comparativo del total que se ha vendido en cada uno de los productos de los países perdón vale aquí podemos modificar también cosas como el título es muy largo nos vamos aquí al rodillo y aquí donde aparece título lo vamos a cambiar para que no ocupe tanto ventas por por país y producto esto un poquito más así ahí está vale se va apareciendo lo que tenemos en el modelo y nos faltan algunas cositas interesantes más vale lo que quiero ahora es tener aquí un segmentado en el que aparezcan estas dos imágenes vale de manera que cuando yo interactúe comidas por si quiero tener información de ventas de cerveza le di a la imagen de la cerveza y si quiero tener información de vino de la imagen del vino vale pues vamos a ver cómo lo podemos hacer esto me vuelvo a mi dashboard elijo el icono del segmentador y aquí lo que voy a hacer es elegir el campo que quiero utilizar para hacer la segmentación vale en este caso lo que tiene que hacer será elegir un campo que tenga la url donde está la imagen que quiero utilizar que más para que me aparece aquí en el segmentador entonces para ello nos vamos a ir aquí a la tabla de producto y en la tabla de producto tengo el nombre del producto y la imagen vale le doy vale y daros cuenta como aparece aquí la dirección url donde yo he localizado esa imagen en internet vale pero no aparece en forma de imagen tenemos que hacer una cosita previamente vale para que me identifique como imagen me tengo que situar sobre el campo de imagen y me tengo que ir aquí a la pestaña aquí en propiedades dentro de categoría de datos le tengo que decir que esto es me lo tiene que identificar como la dirección url de una imagen vale entonces ahora cuando yo elija el campo imagen para llevarlo aquí ya me aparecen aquí las dos imágenes que yo quería vale el lugar que me aparezca en forma de lista yo lo que quiero que el lugar que aparezca en forma vertical quiero que me aparezca en forma horizontal me voy al rodillo general y orientación horizontal vale aquí aparece blanco aparece el icono de la cerveza y el iconito de del vino vale yo no quiero que me aparezca aquí en blanco vale esto puede ser por el origen de datos que hay alguna línea en blanco que me identifique entonces lo que voy a hacer es aplicar aquí filtros y en los filtros de esta imagen decirle que quiero seleccionar todo menos en blanco vale me aparecen las dos imágenes y aquí que antes os he dicho para que me aparezca en lugar de que me aparezca así en forma de lista quiero que me aparezca en horizontal a ver vamos a ver luego está el problema del espacio con el que contamos vale bueno pues ahí está vale de manera que cuando yo empiece a filtrar si yo filtro me aparece la información de cerveza vale me refleja solamente las líneas que están en tono de color creado para la cerveza y aquí en tonos blancos que es para las ventas de vino vale vale entonces tenemos aquí ya avanzado el dashboard y vamos a acabar ya con lo que nos falta lo que nos falta sería que bajo un segmentador de países aquí arriba que a medida que apliquemos el segmentador de países se nos actualice la imagen del país en cuestión y debajo el nombre vale entonces para ello vamos a vamos a pinchar en una zona en blanco de lienzo elegimos el segmentador y en el segmentador vamos a elegir dentro de en la tabla de imágenes del país el país origen vale aquí tenemos el segmentador y lo que vamos a hacer es darle un poquito de formato en general le decimos que queremos orientación horizontal vale vale y no queremos que aparezca en blanco entonces como no queremos que aparezca en blanco no vamos a ir aquí a filtros filtros de este objeto visual y aquí le decimos seleccionar todos menos en blanco y vacío vale vale ahí está y entonces ya me aparecen los países de origen vale de manera que cuando yo filtro se actualiza la información para portugal para españa para italia vale que funciona bueno y ahora me falta la imagen que se me va a actualizar a medida que yo aplique el filtro entonces pulso según la zona en blanco y elijo el objeto el otro objeto que nos habíamos descargado que era este de aquí y medio 125 vale selecciono lo ubico vale voy a hacer un poquito más grande así ahí está y ahora elijo el campo de dentro de la tabla de imágenes url y me lo llevo aquí y si filtro por ejemplo españa ahí está españa Italia Portugal Francia Bélgica vale dentro de este objeto como todos tenemos aquí el rodillo y en el rodillo pues tenemos diferentes opciones vale en imagen opción aquí le vamos a decir film para que no lo ajuste al tamaño vale y nos faltaría poner justo debajo un cuadro una tarjeta aquí está que nos sirva para identificar el nombre del país vale que va a ser dentro de la tabla imágenes país de origen vale aquí le vamos a cambiar un poquito también el tamaño etiqueta de los datos lo vamos a cambiar a 25 esto de aquí lo vamos a desactivar para que no aparezca eso de primera fecha país de origen ahí está y le damos un poquito de formato lo encajamos en nuestro dashboard y fijaros qué bien nos ha quedado vale de manera que ahora ya sí que puedo realizar mi análisis vale fijaros es un poquito laborioso pero es súper interesante esto de Power BI la verdad es que a mí me encantan los dashboards que salen aquí vale entonces si yo quiero realizar un análisis por ejemplo imaginaos Alemania bueno pues Alemania me aparece el mapa de Alemania me aparece el flujo de de transacciones que se han realizado desde Alemania hasta los países de destino a medida que sea más grueso el trazo significa que ha habido mayor volumen de transacción vale si yo por ejemplo filtro dentro de Alemania por ejemplo vino pues fijaros a donde más ha exportado Alemania vino es a Portugal bueno son datos completamente inventados vale esto no son datos reales donde tiene el trazo más fino es a Francia Francia Italia vale Bélgica si yo por ejemplo lo que quiero es en lugar de hacer el análisis de vino hacerlo de cerveza pues aquí está vale si yo dentro de no quiero filtrar por producto y lo que quiero es filtrar por país por ejemplo con España bueno pues aquí me aparece la información con España ha vendido 155.000 de cerveza 86.000 de vino es decir un 35% de sus ventas a España han sido de vino 65 han sido de cerveza vale y aquí tenemos el el gráfico de barras que deja marcado en una tonalidad más intensa lo que representa las ventas de Alemania a España en proporción al total vale quito el filtro de España por ejemplo lo hago con Portugal quito el filtro de Portugal me voy aquí digo quiero Portugal bueno pues aquí está el flujo de Portugal bueno pues aquí está el flujo de Portugal si está marcado en un tono dorado significa que ha vendido más cerveza que vino vale si alguno tuviera eh más ventas de vino aparecería el trazo en blanco vale aquí podemos ordenar también la tabla si le doy a los tres puntitos aquí tengo para ordenarlo vale ese es el campo que manda está ordenado por por país destino le voy a decir que quiero ordenarlo por ventas totales le doy a los tres puntitos en orden descendente de manera que me va a aparecer arriba a aquel al que le he vendido mayor cantidad y va a ir disminuyendo vale entonces por ejemplo si yo miro Portugal que ha vendido más vino que cerveza y hago el análisis de Portugal ah no perdón a ver eh país de destino Francia a ver Francia Bélgica mira aquí está Bélgica ha vendido más vino que cerveza vale bueno pues aparecen las líneas en blanco si me sitúo sobre las líneas también me dan información vale y yo puedo también modificar la información que quiero que me aparezca aquí vale si yo me voy a mi visualización y le doy en campos y en campos en tooltip aquí le puedo decir pues mira quiero que también me incluyas información económica vale de las ventas totales aquí tooltip vale cuando yo me sitúo encima vale me aparece que entre Bélgica e Italia había unas ventas de 161 515 de vino vale si yo quiero por ejemplo cerveza me aparece me aparece me aparece me aparece la información de cerveza bueno pues esto es un ejemplo vale como os dais cuenta os dais cuenta que 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 bueno teniendo diferentes objetos y combinando varios y en función de la información que queráis mostrar esto no tiene límites vale entonces eh bueno pues espero que este como primer dashboard que hemos realizado sea resultado utilidad interesante intentaré seguir subiendo información y lo de siempre si os ha gustado por favor os agradecería que le dieras a un like eh si consideráis que los contenidos del canal son interesantes y os podéis suscribir pues eh yo encantada de tenerlos entre mis suscriptores y como siempre si me queréis dejar algún comentario sugerencia etc encantada también pues nada nos vemos en los próximos vídeos muchas gracias y que tengáis un buen día